Tienas a miri, tenas a miri Tienas a miri, tenas a miri Tienas a miri, tenas a miri Junto a miri, tenas a miri Tienas a miri, tenas a miri Tienas a miri, tenas a miri Metano fanos, metano fanos Te amé viral Junto mam No soy tu que pena Te amé All you long Me tu que da Te amé Te amé Te amé Te amé Te amé Me palo sonos chame virau Chame virau Junto mam So tu que pena Te amé All you long Me tu que da Te amé 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 Chau, 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 chau